la más poderosa del planeta. Están las empresas que trabajan el tema de almacenamiento de datos, o conocido como hosting en inglés. Aquí están, por ejemplo, mira, aquí está Mining Best. Está Mining Park, Blockware Solution, TeslaWatt. Están las empresas de minería en la nube, las más representativas del planeta. Aquí está Mining City, que es con la que estamos trabajando nosotros, Genesis Mining, Hatch Flare, etc. Y también están aquí los pools mineros. Los pools mineros, miren. Estos son los gigantes del mundo cripto. Básicamente son los que tienen el 65% del mercado del Bitcoin del mundo. Entonces está F2Pool, Pooling, BTC.com, Handpool, Ockex, VIABTC, Wobipool, etc. Ahora bien, por lo pronto, y solamente creo que siguiéndonos bien, por este mes o noviembre, nosotros tendremos la exclusividad de minar Bitcoin, BTC, solamente nosotros a través de Mining Best, ¿sí? Pero finalizando este mes y comenzando el otro, ya usted va a ver que van a comenzarlo a minar, Wobipool, ¿sí? Y otro más, que no estoy autorizado a mencionar, pero es uno de los más grandes pools mineros del planeta. Eso que va a pasar, lo que va a lograr es generar muchísima más confianza en la gente que está en el mundo cripto. Va a lograr que el precio, que hoy está, el precio actual está en 107 dólares, que el precio que está en 107 vuelva y se recupere, que llegue a los 400 donde estuvimos, si pase de largo y se vaya, como creemos todos, entre diciembre y enero o por ahí a mil dólares, ¿sí? Entonces, la posibilidad aquí de que ustedes puedan tener grandes cantidades de monedas. Y volver a repetir la historia de Bitcoin es impresionante. Yo, por eso, en las presentaciones que yo hago, le digo a la gente, ¿qué tal si usted logra 100 moneditas? Que de aquí, esa es una meta chica, ¿sí? Pero es una meta poderosa. Claro. Pero, ¿qué tal que usted de aquí al 2023 lograra 100 monedas? ¿Y qué pasaría si esas monedas llegan a 10 mil dólares? Pues nada, que cambia su vida para siempre. Con un millón de dólares, usted puede cambiar su vida para siempre. Cambia un poquito. Está impresionante. Sí, nosotros aquí en este negocio, este es un negocio y los que estamos trabajando con enfoque y con seriedad, nosotros no estamos aquí para ganarnos 2 mil dólares mensuales, que es buena plata, ni 5 mil, que es buena plata. Nosotros, no, 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 nosotros estamos es para ganarnos por lo menos unos 3 o 4 millones de dólares. Claro. ¿Sí? Y ese es el enfoque que tenemos. Ese es el enfoque que tenemos. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo con esta moneda nos hace prever que en los próximos años vamos a tener un precio muy poderoso. Ahora bien, si Bitcoin llega el año 2021, como estiman los expertos, por ahí a 50 mil o a 100 mil, esta moneda el otro año nomás la viste en 10 mil. Claro, se pega atrás de una. Todas, como se ha pegado siempre. La gente va a buscar un factor más bajo y más económico y con más seguridad y que se pueda desplazar con más rapidez, aunque el Bitcoin es una moneda potencial. Pero, ¿qué pasa? Que si ya cuando ya llega a 50 mil dólares, ya toca, o sea, toca por pedacitos, o sea, por migajas y va a ser más difícil conseguirla. Más que con esta, vamos a empezar como que a, en vista del movimiento que tiene esta para hacer las transacciones y que está dentro de la blockchain y que se hace los procedimientos más seguros, creo que vamos a tener más potencia también. Correcto. Ese es lo que nosotros estamos mirando. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Les voy a mostrar lo que va a pasar en los próximos meses. En los próximos meses, ustedes ya van a empezar a notar cambios muy, muy poderosos en el ecosistema de Bitcoin. ¿Sí? Cosas bien interesantes como esta, por ejemplo. Nosotros hoy en día ya estamos en 10 casas de cambio. Estas. Usted puede escoger cualquiera de estas o todas, si gusta, registrarse, hacer el proceso de validación de datos y intercambiar aquí Bitcoin Ball. Yo la tengo en esta Bitcoin Ball, se la tengo yo. Más fácil de manejar. Ah, correcto. ¿Sí? Cualquiera de estas casas de cambio y 10 más que vienen en camino, le va a permitir a usted sacar sus Bitcoin Ball y volverlos Bitcoin, o volverlos dólar, o volverlos Ethereum, lo que quiera, o pesos, o francos, lo que quiera. Tenemos 10. ¿Sí? Con que hubiera una sola casa de cambio sería fantástico, pero tenemos 10. Y muy importante, no cualquiera, ¿no? Son muy importantes. Y las que vienen son poderosas. Entonces, el ecosistema está. Tenemos este sello que es poderoso. Este sello es de las cosas que a mí más me emocionan, porque este sello lo da la Organización Mundial de Minería. Ellos lo que están viendo es el futuro. El dinero en el planeta se va a digitalizar. Los euros, el dólar, la libra, el franco, el yen japonés, todo eso va a ser digital. Ya está haciendo, de hecho. Y en ese nuevo mundo, donde ya el papel moneda desaparece y solo vamos a tener dinero digital, el dinero criptográfico que es estas monedas van a jugar un papel muy importante. Ahora, en ese nuevo mundo, yo creo, y este es mi pensamiento, van a quedar muy pocas cripto. De hecho, las más fuertes. ¿Sí? De esas 7 mil y pico, a mi modo de ver, quedarán, viéndoles bien, 20. ¿Sí? Las que son prueba de trabajo. Porque los gobiernos van a empezar a exigir cierto tipo de control y cierto tipo de garantías para el usuario. Y la única manera de que se pueda verificar, validar, controlar, que esto es una inversión seria para beneficio de nosotros, es que sea prueba de trabajo. O sea, que se pueda visitar las granjas, que se pueda conocer los contratos mineros, que se pueda conocer los contratos con las fábricas de máquinas de computación. Todo ese proceso. Y allí solamente hay muy pocas. ¿Sí? Las otras son proyectos chéveres que están allí, que lo ilusionan a la gente, que ahorita estamos en centavos, pero que la comunidad crece, y que mañana vamos a ver esto en 100 mil proyectos. Pero a la hora de la verdad, esos proyectos, la mayoría, por no decir todos, no han prosperado. Los que han prosperado son prueba de trabajo. Entonces, esta industria se empieza a organizar y ellos crearon este nuevo estándar. Es un nuevo estándar. Es un sello que es como un sello de calidad. Así como el sello ISO 9000, que tenemos en algunos productos, que le dan, que a usted como usuario le dicen, ese producto es calidad, porque hay unos sistemas que lo validan. Básicamente, este sello lo que hace en el mundo cripto es dar certeza, seguridad y transparencia a las personas que estamos minando criptomonedas. Nosotros ya lo tenemos. Este sello después lo va a ver usted en Bitcoin, en Ethereum, en Monero, en algunos, que están en la asociación. Y hay una hoja de ruta muy, muy específica, donde se muestra todos los procesos que han ido avanzando de la moneda Bitcoin Ball en el tiempo. Estamos aquí, en este punto, ahorita, en este día de octubre. Y, finalizando este trimestre, ya las llaves de seguridad, que es lo que hace especial a esta moneda, será público. Ahorita ya lo estamos usando. O sea, usted lo puede descargar. Puede descargarse una wallet y empezar a hacer un test con monedas, con tokens que le manda la empresa para que valide cómo es el proceso de acelerar una operación, cómo es el proceso de revertir una operación, si me están hackeando, etc. Usted va a poder mirar esto. Esto ya está en la hoja de ruta. Y, finalizando el año, aquí en el último trimestre de este año, va a comenzar apenas una campaña global de marketing. Apenas. ¿Sí? Eso porque es bueno. Porque tenemos todavía octubre, noviembre y diciembre para acelerar el paso y poder conseguir la mayor cantidad de monedas. Luego de esto, el mundo entero se va a enterar. Y, obviamente, actores muy poderosos del mundo cripto van a querer minar esta moneda como ya lo va a hacer Wobi y otro pool. Y, obviamente, aunque el precio va a ir hacia arriba, las recompensas mineras van a ser cada vez más pequeñitas. Pero muy importantes, obviamente. Entonces, esta es la hoja de ruta. Y eso es lo que está pasando en el mundo cripto. Entonces, este tema de la llave de seguridad ya está listo. Ya está en operativa. Ya se está validando. Estamos nosotros haciendo test para verificar su funcionamiento. Pero ya está listo. ¿Sí? Vamos a tener tarjeta de débito. Esto ya está listo. Ya las están elaborando. Vamos a tener tarjetas Visa para América Latina y Europa. Y tarjetas Union Pay para lo que es Asia. Es decir, usted coge sus Bitcoin Vols, los carga en su tarjeta y ya tiene pesos colombianos. Sin necesidad de ir a un exchange. Ahorita va a un exchange y los cambia. Pero ya cuando tenga la tarjeta, sin necesidad de ir a una casa de cambio, pone sus Bitcoin en la tarjeta y ya. ¿Tiene dinero Fiat ya? Tiene Fiat ya. Listo. Sin problema. Excelente, excelente, excelente. Muy buen punto. La meta para el 2021 es llegar a ser 10 millones de usuarios. Hoy somos más de un millón ya en este momento. Y creciendo. Pero para el año que viene queremos ser mínimo 10 millones. ¿Y lo vamos a hacer? Fácil, fácil, fácil. Ya para noviembre vamos a tener pasarelas de pago. Es decir, usted va a poder también con su Bitcoin Vols ir a sitios web X de tiendas donde puede comprar lo que quiera. ¿Sí? Y también vamos a tener el ingreso de los pools mineros. Eso va a ocurrir, creo que durante el transcurso de este mes, máximo noviembre. Pero ya es una realidad. Que Wobi Poon ya dijo, listo, yo voy. Y este otro, este otro que está aquí entre interrogantes, es más grande que Wobi también, incluso. ¿Sí? Entonces, esto, esto, cuando ocurra esto, más esto, más esto, más esto, esto va a generar mucha confianza en la comunidad que ya somos. Pero también en los que nos han criticado, porque si usted coge y mete a internet, usted va a ver que ahí hay gente que dice que esto es una estafa, que esto es una pirámide, que esto es un robo, que no sé qué. Sí, gente que la verdad lo dice con mucho desconocimiento. Pero es que es, yo, yo, yo reviso esos videos y digo, no, este man, pero es que no tiene ni idea de lo que habla. Pero, vale, se vale porque, porque la gente es así, sin información, la gente habla cosas que no saben. ¿Qué va a pasar también? Vamos a final de año a colocar un satélite en el espacio con un minero, y ese minero va a estar minando BitcoinBall. Esto va a ser, esto va a ser noticia global en medios especializados y eso va a dar realce a la moneda. ¿Sí? Ya la empresa Mind Invest está empezando ya a producir sus propias tarjetas de minería. O sea, ellos lo que quieren es tener todo el círculo cerrado. O sea, ya no comprar máquinas, sino producirlas ellos mismos. Tenemos en este instante más de 1.300 millones de dólares en infraestructura. ¿Sí? Conectados y reales y verificables. ¿Sí? Porque una cosa es que alguien diga, es que nosotros tenemos, no sé cuánto, pero pues no lo pueden mostrar. Nosotros lo podemos mostrar. Y vamos a estar con todos los datos dentro de CoinMarketCap. Esto es muy poderoso porque la, esta, esta es una página de referencia, no la más importante del mundo cripto. ¿Sí? De hecho, aquí, si usted saca una cripto, si Olimpo dice, yo voy a sacar Olimpo Coin, usted va a CoinMarketCap, paga y ellos lo listan aquí ya. Por eso es que han habido muchas estafas, porque la gente entra a CoinMarketCap y ahí encuentra Pepito Coin. Y resulta que eso está pagado aquí, pero no tiene validez. Y la gente se confía por desconocer este tema y, pues, apuesta por esos proyectos y obviamente han sido estafados. Sin embargo, nosotros ya, la empresa, ya pasó todos los APIs, las contraseñas y las claves para que encuentren los datos que les hacía falta a ellos. Venga, se los muestro. Si usted ingresa aquí a CoinMarketCap, usted va a encontrar, este es CoinMarketCap, BitcoinBall, precio de hoy. Y usted va a encontrar aquí el volumen diario de operaciones en los exchanges, la cantidad de monedas que vamos a tener circulantes al final de todo el tiempo. Y aquí ve en interrogación dos datos importantes, la capitalización de mercado y las monedas de circulación. Estos datos que no aparecen aquí, nosotros los podemos encontrar acá. O sea, nosotros sabemos dónde están. Y aquí están monedas en circulación y mercado en capitalización. Estos dos daticos que están aquí en el explorador, o sea, en la blockchain de la moneda, van a aparecer pronto aquí. Sí, van a aparecer aquí. Y cuando esto aparezca aquí, esta moneda que hoy está catalogada en el puesto 2200 y pico, va a quedar mínimo dentro de las 20 primeras. Sí, entonces eso es poderoso. Pero así mismo se huele el precio hacia las nubes, ¿no? Total, total, total. Por eso creemos nosotros que el año que viene usted va a encontrar un Bitcoin Ball por ahí en 3000 dólares. Sí, no más. O sea, es hora de comprar Bitcoin Ball. La gente puede tomar varias opciones, ¿no? Hay una, la gente puede usar, puede ir a un exchange y comprar. Perfecto, ¿sí? Digamos, 2000 dólares. Dice, yo tengo 2000 dólares, voy a un exchange y los compro. Compro a 107. Y alcanzan 18 monedas, 18.6. 19 monedas, un ejemplo. Tiene 19 monedas. ¿Qué va a hacer Olimpo con esas 19 monedas? ¿Qué haría? Las guardo ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2023. Bueno, si va a hacer eso, si va a hacer eso, perfecto. Pero si va a hacer eso, es mejor minar, ¿sí? De hecho, es mejor hacer minería que comprar monedas. La persona que compra las monedas va a estar todos los días pegado del precio. Uy, está en, compró a 107. Uy, llegó a 200. ¿Será que vendo? Ya duplica el capital, ¿sí? Si usted puso 2000 y el precio se va a 200 y algo, pues duplicó. Ya tiene 4000. Si se va a 300, ya tiene 6000. Si se va a 400, ya tiene 8000. Y va a estar la tentación. ¿Sí? Y en algún momento va a ceder a la tentación y las va a vender. Las va a vender. Las monedas. Hizo un renegocio. Yo no digo que no hice un buen negocio, pero quedó sin monedas. ¿Y qué tal si estas monedas se van a 10 mil? A 15 mil. A 20 mil. ¿Sí? Entonces, para ese punto, nosotros lo que le recomendamos a la gente es haga minería. ¿Sí? La minería le permite a las personas, le permite a las personas... Tener ganas y re... Y tener ganancias y reunir las monedas, porque le da más vitalidad reunir las monedas. Correcto. Porque usted todos los días, y ahorita se los muestro, todos los días en su cuenta empieza a guardar moneditas. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y usted lo que hace es programar su mente al 2023. No se preocupa por el precio que está en 107, que se bajó a 80, que se subió a 500. Chévere. Si en algún momento necesita y necesita por alguna necesidad, pues vende. ¿Sí? Porque usted puede vender esto todos los días. No hay camisa de fuerza. Acá no le dicen a usted, mira, es que tienes que tener mínimo 100 dólares en dinero para vender. No. Si usted tiene una fracción, la lleva a un exchange y la vende. ¿Sí? Entonces, mire, esta calculadora, esta es una aplicación que la puede descargar incluso don Antonio en su teléfono, MyNina. Y esta calculadora le permite a usted hacer unos estimados. Con esto puede hablar con la gente y le dice, por ejemplo, mira, nosotros podemos revisar el tema en capacidad computacional, en dólares y en planes. ¿Sí? Si yo me voy aquí, hay paquetes de minería desde 300 dólares, 300, 600, 1,200, 2,400, 4,200 y 12,600, o la mezcla de varios. Usted puede decir, bueno, yo tengo 20,000 dólares. Ah, bueno, pues cómprese uno de 12,600 y el resto compra de 4,200. Depende de cada quien. Digamos este, 2,400. ¿Sí? Ese paquete de 2,400 dólares le está produciendo en Bitcoin Ball 1.20 monedas mensuales, promedio, variable. O sea, una sola moneda. Al vez, ¿no? O sea, una moneda. 1.20 monedas. Una moneda diaria. Pensual. Perdón, una moneda mensual. Con el paquete de 2,000, ¿qué? 400. 2,400. Ahora, este paquete de 2,400, en este momento y hasta el día 6 de noviembre, tiene una promoción. Le da 1,200 días de minería y le aumenta un 20% más de capacidad computacional. ¿Sí? Entonces, estas 1.20 van a ser más monedas por este mes. Pero calculémoslo con este, con 1.20. ¿Qué pasa? Ese 1.20, 1.20 monedas por 40 meses. Son 48 monedas. ¿Sí? Digamos que no sean 48, que sean 30. 30 monedas en el tiempo. Y 30 monedas por 3,000, por 10,000, pues ya son 300,000 dólares. ¿Sí? Entonces, la minería nos permite a nosotros guardar moneditas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y tener paciencia. Si tengo una necesidad, vendo. Claro, si tengo una necesidad, saco las monedas que necesite y las puedo vender. Pero usted va a tener aquí durante 1,200 días, todos los días, dinero en su cuenta, como lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, la empresa que nos da acceso a la minería se llama Mining City. ¿Sí? Que también, usted se acuerda, está dentro del grupo de Digital Mining. Y esta empresa hace algo chévere, porque entrarse en el mundo de la minería es muy complicado. Es un mundo muy sofisticado y costoso. O sea, si usted quisiera ir a una minera a que le permitan minar, usted tiene que tener mínimo unos 10 millones de dólares en la cuenta de banco. Si no, no puede acceder a ese mundo, porque es un mundo muy complejo. Pero a través de Mining City usted puede entrar desde 300 dólares. 600, 1,200, 2,400, lo que quiera. Y lo que hacemos es nosotros como clientes comprar capacidad computacional para que la minera, Mining Best, siga su expansión, siga su crecimiento. Y ellos, diario, nos entregan monedas. ¿De qué? De Bitcoin. Y esas monedas las podemos ver reflejadas en nuestra cuenta ya personal. Con nombre de usuario, le podemos colocar contraseña nuestra, le podemos sumar un doble factor de seguridad para tener el control de nuestras monedas, etc. ¿Sí? Y lo vamos a ver aquí en una vez. ¿Se la acompañan? Esta es Mining City. Nosotros hacemos contratos con ellos, con Mining City. Ellos, junto con Mining Best, compran las máquinas, las instalan, ya está en todo el proceso técnico. Entonces, mire, esta cuenta, que es una de las que yo tengo, tengo como unas 80, creo ya, cuentas. Esta cuenta tiene un plan. Le damos aquí, mis planes. Mis planes, mis planes. Un plan platino. Este plan platino son 12,600 dólares. Se compró el día 8 de mayo. Comenzó minería 10 días después, el 18 de mayo del 2020. Me producirá monedas hasta el 9 de diciembre del año 2023. Me entrega 138 terahaz de potencia. ¿Sí? Y aquí en el monedero, yo puedo ver la cantidad de monedas que ha producido esta cuenta al día de hoy. Me ingreso a mi wallet. Si quiero ver exactamente cuántas monedas tiene esta cuenta al día de hoy, entro aquí a vista general. Aquí puedo ver un promedio diario, semanal, mensual y la cantidad de monedas totales que esta cuenta ha producido desde el comienzo hasta hoy. Desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses. Cinco meses. Tengo 43.62 monedas. 43.62. A precio de hoy, por 107 dólares, hay 4,600 dólares. Una pregunta, que pena interrumpirle. El GH o el terahaz, ¿qué diferencia hay entre el GH y el terahaz? ¿Cuál es más, o sea, cuál es de qué manera más potencia? ¿El terahaz o el GH? ¿O es lo mismo? Gigas. Eso, gigas. Sí, en el mundo cripto se mide terahaz, hay teras, megas, gigas, petas y exohaz. El máximo nivel es exohaz, ¿sí? En potencia de minería. Hay que dar más fuerza, más minería, más rápida. Sí, más máquinas conectadas, más computadoras conectadas procesando datos. El máximo nivel es exohaz de potencia. Bitcoin Bolt tiene conectados hoy 13 exohaz de potencia. Bitcoin tiene 130 y pico exohaz de potencia. Ethereum, para que se hagan una idea, tiene, ellos tienen, aquí creo que tengo el dato. ¿Dónde estoy? Ethereum tiene, no tiene ni siquiera exohaz, ellos tienen teras, terahaz. Entonces, entre más capacidad computacional, más rápida, y eso es poderoso, miren. Más rápida y más segura es una cripto. Entre más capacidad computacional, más rápida y más segura es una cripto. Tenemos que ver dónde es que tengo yo esa gráfica, para mostrarte eso. Tenemos que ver dónde es que tengo yo esa gráfica, para mostrarte eso. Bueno, por ahí tengo una gráfica, ahora la busco y ya las comparto para que la revisen. Ale, nos la envía. Toda la capacidad computacional de las cripto. Y, obviamente, allí es bien importante tener en cuenta cuáles son las más poderosas. Obviamente, Bitcoin de primero, Bitcoin Bolt de segundo, y de ahí para abajo están el resto. Todas las demás. Entonces, miren, ¿cuál es la meta? La meta es acumular monedas, la mayor cantidad de monedas que se pueda. Esta cuenta, por ejemplo, ya tiene 66. ¿Sí? Si 100 monedas es un millón de dólares, pues vamos cerca. En esta, ¿no? Vamos cerca. Y usted puede tener monedas por minería. Aquí, mire. La minería hoy es 10. ¿Qué día es hoy? Hoy es 10. Ya pagaron. 10 de octubre de 2020. Minería. Fracciones. ¿Sí? La gente se pega del precio en dólares. Por ejemplo, esta fracción, 0.095, hoy son 10 dólares. Sí. Pero como yo no miro el precio de hoy, sino el futuro, 0.095. 0.095, digamos, 2021 a 3.000. Esa fracción a mí me vale 285 dólares. ¿Sí? O sea, hoy usted la ve y dice, no, pero 10 dólares. Sí. Pero yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo esta fracción a 3.000. Entonces, hoy, en ese pedacito, me gané 285 dólares. ¿Sí? Y usted puede también generar monedas por el plan de comisiones, por el plan de pagos que tiene la compañía. A nosotros las comisiones no las pagan con Bitcoin. Esperemos, por aquí tiene que haber un pago de comisiones. Voy a mostrarles. Aquí, por ejemplo. El día 22 de septiembre me pagaron en esa cuenta 200 dólares de comisión que me la pagaron en moneda, 1.59 Bitcoin. Entonces, yo acumulo monedas por mi minería y puedo acumular monedas por el plan de compensación. Y la meta será siempre aumentar la cantidad de monedas acá. ¿Es obligatorio que una persona invite gente para ganar? No. Hay gente que solo compra minería y no hace nada. ¿Voluntario? ¿Voluntario? Es voluntario. La parte de asesorar a las personas y mostrarles esta parte es voluntaria. Si alguien se registra, pues me genera comisión. Y es un plan de comisiones bastante generoso. Bastante, bastante generoso. No, Miguel, la verdad, me está gustando mucho la función. Ya creo que Don Impos me envió por ahí el link de registro. Creo que voy a verificar ahora el WhatsApp. Espera un momentito. A ver, ¿te me lo envió, Don Impos? Sí, ahí se lo envié para que haga el registro. Si quiere, abre el WhatsApp en su computadora y le ayudamos con el registro. No, yo la tengo aquí ya en el celular, que a mí me gusta hacer los registros en mi celular. Ah, ok. Ya lo tengo aquí, ¿verdad? Espérenlo. Perfecto. Sí, el registro es muy sencillo. Le va a pedir solamente un nombre de usuario. Le va a pedir sus datos personales, sus nombres. Le va a pedir un correo electrónico que le sugiero que sea de Gmail, preferiblemente. Y una contraseña. Una contraseña que tiene que tener mínimo 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas y un signo. Y ya, listo, queda registrado. Y luego hay que hacer el pago de acuerdo a los paquetes. Aquí usted puede ver comprar planes. Y aquí va a encontrar los planes que están vigentes. Me gustó mucho el paquetico de 2,400 dólares, que es el que, pues, es el que como que más me llama más la atención. Tiene razón, tiene razón. Don Olimpo, ¿dónde es que me dijo que era usted? Armenia, ¿quién dio? Bueno, por allá voy a ir. Eso. Un momento, otra, espéreme por allá, porque le he caído con la familia. Bueno, pues. Esperando ya hasta acá la navecita para poder viajar, porque es que solo tengo en moto. Y eso en moto no, a mí muy poco. La moto es para utilizarla acá. Entonces, pues, ya se necesita el cuatro ruedas para poder uno empezar a viajar. Ahí ya está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok, entonces, mire, ahorita le hago llegar el link para que se registre. La página se llama Max Outing, ¿ok? Punto com. Muy bien. Me hace llegar el link. Sí. Y aquí en la parte de formación, usted va a encontrar formación en videos, documentos, audios. Audios. Pero en la parte de videos, en la parte de videos, todas estas son tres formaciones, mire. Presentaciones para Europa, que son a la una de la tarde todos los días. Una formación con los chief managers, que son personas que ya tienen un rango importante dentro de la empresa. Formación con un exchange, que es Coinvene, para que usted pueda usar Coinvene de la mejor manera. Si quiere usar este, que es el que se está recomendando, porque tiene presencia en Latinoamérica. Formaciones para aprender a ser un extraordinario orador, si le gusta esa parte y demás, ¿sí? Pero en la parte, en la hoja dos, en la hoja dos, quiero que se estudie esta formación. Aquí. Esta formación que está aquí, esta, don Antonio, Iron Zoom. ¿Sí? Usted le da clic aquí y va a encontrarse con diez videítos. Son fantásticos. Si usted se mira esto, esos diez videos, y usted va a quedar con la certeza absoluta de que este es el proyecto al que hay que meterle toda la carne en el asador y trabajarlo en total. Cuenten conmigo. ¿Sí? Y entonces, simplemente, dale clic allí y aquí está. El doctor José Manuel Torres, que es un doctor en criptografía, enseñándole a usted por qué este proyecto es el proyecto que hay que hacer. Bueno, bienvenidos a todos los que... Diez videítos. Estúdieselos esos con juicio y se va a dar cuenta de que este proyecto sí vale la pena. Y lo mismo, a la gente que usted vaya registrando, le dice, mira, hay que estudiar. Vamos a estudiar. Aquí necesitamos estar formados. Ya no vamos a tragar entero. Necesitamos tener toda la información. Y ya con esa información, esa gente que hoy está enojada con usted, si fueran inteligentes, dirían, oye, pero Antonio, ¿en qué será que anda? ¿Sí? Y si usted logra que esa gente, si usted logra que esa gente estudie esto, ya la hizo. Porque yo creo que... Es que la red mía va casi abasada en 235 personas. Uf, imagínese. Buenísimo. Y eso, y eso, o sea, los que son míos. Porque de ahí para adelante, el derrame es potencial. Esencial, porque ahí tengo los cinco líderes míos full efectivos, que son los que siempre los coloco de base para que ellos sean los que hagan el trabajo. Entonces, ellos son los que... Por ejemplo, mañana tengo reunión con uno de ellos porque no estamos trabajando con otra plataforma que hasta el momento la estamos probando. Entonces, mañana tengo reunión con ellos. Probablemente, pues, voy a comentarles por encima. Y si podemos programar la reunión, pues, podemos reunir los cincos y sacamos el tiempo. Y hacemos una reunión virtual como la estamos haciendo ahora. Porque yo les dije a ellos que yo tenía una reunión ahora. Porque ahora que vamos a conectarnos, ¿por qué hora son? Las tres. Casi ya me quedan diez minutos. Entonces, ya tenemos otra reunión ahora a las tres y diez. Porque de igual manera estamos cuadrando el otro proyecto y empezar a trabajar. Y si unimos ese proyecto a este con este, pues, yo creo que va a ser algo potencial. Porque ya con aquel tenemos gente ya en avance. O sea, tenemos ya gente que está nuevamente cogiendo fuerza, quiere meterle. Que le está nuevamente con las intenciones. Entonces, pues, empezar de nuevo y empezar a lo que es, a lo que nosotros sabemos hacer. Ese es el negocio, el nuevo marketing, eso es lo que da plata. Correcto. Pues, has dicho, no se necesita ser tan estudiado para hacer lo que hay que hacer. Solo se necesita tener, vea, el money, que sea, los hechos que se den. Y la actitud. Y la actitud, correcto. Sí, sí, eso sí, verdad. Entonces, pues, posiblemente, viendo el negocio a largo plazo, pues, podemos empezar a generar conferencia acá en Bogotá. Que yo tengo todos los contactos acá para generar a menos, si se va a empezar con unos diez o quince. Y, pues, de ahí, pues, crecer. Aquí en Bogotá hay una red muy buena. Aquí en Bogotá la gente le gusta mucho invertir. Pero, como le digo, se necesita mucha responsabilidad, mucha certeza y brindarles a ellos como esa confianza nuevamente. Y empezamos. ¿Quién quita que de pronto nuevamente empecemos a darle fuerte a este negocio otra vez y las cosas en otro nivel? Claro que sí. Aquí lo que tenemos es todos los días apoyo. Todos los días, todos los días, todos los días tenemos. Nosotros, por ejemplo, a las siete de la noche tenemos una presentación. Sí, una persona ya con resultados presentando el proyecto. Del equipo mío, ¿sí? Porque del equipo de Latinoamérica hay cuatro de la tarde y ocho y media de la noche. Pero del equipo mío, donde estamos todos los líderes allí, siete de la noche. Entonces, yo más tarde le paso el link para ver quién está presentando, para que se conecte. Y de pronto para que vaya conectando a su gente, para que vayan entendiendo el tema. Poco a poco los vamos guiando. Perfecto. Bueno, sí necesito que por favor me colabore con el, ahora que ya terminemos la reunión, con el amigo para que sí me puede colaborar con unos bitcoins, lo necesito hoy. Y para ver cómo le hago para hacerle la transferencia, o girarle, o consignarle, o no sé cómo. Sí, él maneja cuentas de Bancolombia. Ah, perfecto. Se le puede hacer entonces, pago por, por ahí, a Neki y eso, ¿se le puede hacer? O directo a cuenta Bancolombia. Él tiene cuentas de Neki y de Bancolombia. Neki es mejor. Porque yo siempre tengo un Neki por aquí cerca de la casa y me bajo ahí un momentico en la moto y voy a irle con signo. Vale, perfecto. Yo ahorita ya le, ya le, le digo, ya le paso su contacto para que él esté pendiente y ya se hablan directamente. Pero me gustaría que usted mismo también lo notificara y le informara, mire, pues tengo un amigo. Sí, 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 claro, yo ya le digo, lo voy a llamar, lo voy a llamar a un amigo de Bogotá que se llama Antonio Montes y ya. Yo lo referencio y cuando ustedes se hablen ya trabajan en confianza. Ya para la cuestión de la compra de los 4200 o lo que pronto ahí me si le meto un poco más, si necesito pues ya tener como que hay la seguridad con el hombre y si usted me lo recomienda pues ya porque sé que es una cantidad. Sí, con él no hay ningún problema. Con él es un tipo de mucha comida y yo con él le he movido cantidades importantes sin problema. Perfecto, muy bien, entonces. Bueno, mi hermano, yo creo que no siendo más, voy a entrar a la otra y entonces así quedamos. Ahí está mi palabra y empezamos. Vale, don Antonio, claro que sí. Aquí, como le digo, estamos para trabajar en equipo. Ya lo estaré visitando, eso ya era que ya tienen el proyecto de comprar las 4 ruedas. Entonces, me estaré contactando muy bien con ustedes para si de pronto me iría a una conferencia que ustedes ganan allá en la ciudad donde ustedes viven. No conozco mucho, pero bueno, todo es, pues dice un dicho que el GPS lo lleva a uno. Sí, claro, ahora ya uno ya no se pierde para nada. No, 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 sí, señor. Bueno, muchachos, muchas gracias, quedé muy contento, muy veo pues la transparencia en ustedes, veo la seriedad, veo el compromiso y eso para mí pues me brinda mucha confianza. De igual manera, pues el tema lo voy a compartir también con mi esposa porque yo en estos negocios no trabajo tampoco solo, siempre voy de la mano. Pero, evidentemente, que es todo de mi Dios, que es el que nos guía. Y segundo, pues de la compañera ideal que uno tiene, que es la mujer, que es la que dice, bueno, papi, ¿cómo se ve el negocio? ¿Tú qué dices? ¿Le entramos, no le entramos? Mira que hemos perdido, mira que esto otro. Pero si podemos avanzar, hagámosle. Mírese. Yo necesito ese factor. Sí, 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 mírese con su esposita las formaciones que yo le recomendé, siéntese en, juicioso los dos, y miren porque si usted logra que su esposa se conecte con esta visión, uf, se van a volver una pareja imparable. Sí, sí, yo creo que sí, con toda la mano. Vale. Listo, don Antonio, pues un gusto. Don Miguel, muchas gracias, don Olimpo. Envíeme el número, por favor, aquí al WhatsApp. Chao, don Miguel. Yo ya le escribí. Chao, don Olimpo, gracias. Listo. Un abrazo, cuídese mucho. Ya aparezco registrado, entonces ya con don Olimpo, ya hay al 100. Sí, sí, ya montes. Sí, ya solamente falta hacer el pago y listo. Listo, entonces apenas se haga eso, ya hay don Olimpo, invita a la gaseosa. Eso, bueno. Claro. Ok, bueno muchachos. Bueno, un abrazo pues. Gracias. Que los bendiga, hasta luego. Chao.